Música ¿Estás ahí hablando solito ahora? Pero ahora estaba pensando solo ¿Qué pensabais? Todo, ¿qué está pasando? Que chela, Guaren No sé que todo lo está de mí, yo lo he de ti Bueno, o sea, a todos, obviamente que tenemos que hablar de otros A todos, a todos, hablamos de todos, es parte de Yo vivo solo, entonces para mí esta realidad es como La primera convivencia y aparte masiva Como te adaptas a estar acá dentro, te tienes que volver a adaptar a estar afuera Me va a costar En lo que yo pueda ayudarte, quiero que tú sepas que yo voy a estar siempre ahí Por si tú necesitas cualquier cosa en Santiago Gracias, Gustavo Que no se te... que no sientas que estés solo No, papá Que no sientas que dónde, dónde puedes estar Yo solo, amigo, tú te puedes ir a quedar en mi casa Pa, es para que te crezca Qué linda topieta Y tú con tu pelo largo te ves muy bonita Gracias, Gustavo Yo quiero que te... yo quiero que te... yo quiero que te... Yo también, tú también Yo soy yo, tú también Yo soy yo, 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 yo